A ver, muy contentos, sabemos jugar como en la primera parte, hemos enseñado que podemos jugar, hacer las cosas muy bien en ataque y luego el gol nos ha venido muy bien, hemos empujado, hemos estado sólidos y en la segunda parte nos ha tocado otra fase del fútbol que ha sido agarrarse al resultado, defender más, estar más juntos y lo hemos hecho muy bien. La verdad que casi no nos han llegado, nos han hecho dos tiros creo en la segunda parte, pero estamos muy contentos con los resultados aquí en el Coraz una vez más, portería cero y es verdad que con la afición que empuja, que nos ayuda a seguir hacia adelante, pues es todo más fácil. Yo estoy muy contento con mi rendimiento, pero bueno, al final lo importante es sumar tres puntos, lo que haga el equipo, yo lo que pueda ayudar, pues va fenomenal, si no encajamos gol, pues mejor, eso muestra que si juegue yo otro, pues las cosas las tenemos claras defensivamente y la verdad que cuando han jugado otros también lo han hecho muy bien, pero sí, es verdad que cuando he jugado hemos hecho bastantes porterías a cero y estoy muy contento con mi rendimiento, así que toca seguir ahora. Tenemos lesiones, eso al final muchos partidos, entre semana y todo, sumamos muchos minutos, el entrenador hizo cambios el otro día, eso también da frescura, pero bueno, sabemos que es difícil mantener el nivel a tope, estar todos los días con el mejor rendimiento y bueno, hoy sufrimos dos lesiones, pero bueno, tenemos recambios y hemos visto que aquí pueden dar la cara a todos y que estamos comprometidos todos y trabajamos juntos para sacar resultados. Sí, 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 el Alcoraz está aquí apoyando, nos está empujando a seguir aquí en el Alcoraz, a seguir sumando y cuando necesitamos se ve el apoyo del público y vemos que aquí les hacemos disfrutar, así que tendremos que seguir en la misma línea.